El ministro de la mujer, Anaí Durán, criticó duramente a la derecha por su oposición a querer cambiar la constitución, mutilando el derecho del pueblo a convocar un referéndum para que el pueblo decida si quiere una asamblea constituyente o no. Miren lo que dijo Anaí Durán. Necesitamos una asamblea constituyente plurinacional, paritaria, donde estén representadas las diferentes fuerzas de la sociedad. La constitución de 1993 fue hecha a espaldas de la gente. Es momento de dar ese debate para darle una salida de fondo a la crisis. Efectivamente, gran parte de esta crisis es producto de que vivimos bajo una constitución que legitima un sistema político que no representa al pueblo. Aparte que defiende un modelo económico excluyente que solo ha beneficiado a los grandes grupos económicos. Y este es el modelo económico y este es el sistema político que defiende María Carmen Alba y sus cómplices en el Congreso. Ellos se ponen ferozmente a querer cambiar este sistema político y económico que lo único que ha hecho es generar un atraso en la sociedad. Y eso lo hace porque tiene el apoyo de estos líderes abiertamente golpís que defienden esa constitución que les ha permitido, sobre todo al fujimorismo, imponer una dictadura. Ahora, ellos también demuestran su carácter antidemocrático. No solamente mutilaron el derecho del pueblo a que se realice un referéndum para poder consultar, si quieren, una asamblea constituyente. Sino que son tan antidemocráticos que, si el pueblo pudiera realmente convocar a ese referéndum, la oposición, los partidos de la derecha, podrían hacer campaña por el no a la asamblea constituyente. Si ellos dicen, y están tan seguros, de que la mayoría del pueblo se opone a la asamblea constituyente, ¿por qué tienen miedo de que se haga la consulta popular? O incluso, si es que ganara el sí a la asamblea constituyente, se tendría que convocar nuevamente elecciones para que el pueblo elija a sus representantes en la constituyente. Los partidos de la derecha podrían postular. Si ellos dicen de que este modelo económico, para ellos es exitoso, ha logrado un gran avance en el país, ¿por qué tendrían miedo de postularse a una asamblea constituyente? La razón es bien simple. Primero, porque saben que amplios sectores del pueblo votarían por el sí a la asamblea constituyente, porque quieren un cambio profundo. Y segundo, que al convocarse a la asamblea constituyente, saben que no podrían tener mayoría en esa constituyente, y saben que el pueblo podría tener mayoría, y de esa manera, la asamblea constituyente se combatería en el verdadero poder, por encima de todos los poderes. Y eso es algo que ellos no quieren, porque quieren seguir teniendo el poder desde el parlamento. Se dan cuenta, se oponen a que el pueblo tenga el poder, porque quieren seguir sometiendo al país desde las tribunas del Congreso, conspirando contra el orden democrático, y atentando contra la estabilidad política y económica del país. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like, y se suscriban al canal. ¡Gracias!